Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida Que el amor de los dos, el que una vez fue el mejor, hoy me lastimó mi alma Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios, que un buen amor, déle su abrigo Y estoy, buscando valor, para este adiós, yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quiero morir, por dentro ¿Qué será de mí, vivir mi sufrimiento? ¿Alguna vez sabrás, cuánto te amé, si me ves llorar por mí? Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor, del amor que hoy termina Y estoy, pidiéndole a Dios, que un buen amor, déle su amigo Y estoy, buscando valor, para este adiós, yo no te olvido, no te olvido Y así, me quedo sin ti, me quiero morir, por dentro ¿Qué será de mí, vivir mi sufrimiento? ¿Alguna vez sabrás, cuánto te amé, si me ves llorar por mí? ¿Alguna vez sabrás, cuánto te amé, si me ves llorar por mí? ¿Qué buen amor a ti te haré su abrigo? Yo por mi parte no te olvido ¿Alguna vez sabrás, cuánto te amé, si me ves llorar por mí? Y aunque duela esta ironía, deseo que sea feliz el resto de tu vida ¿Alguna vez sabrás, cuánto te amé, si me ves llorar por mí? ¡Ay, dolor! Que teníamos un traído ¿Alguna vez sabrás, cuánto te amé, si me ves llorar por mí? Es preciso decir que no, voy buscando la salida, buscando valor Y hoy tendré que aceptar que el amor de mi vida, aquí termina